Este es el mensaje de hoy, lunes 8 de noviembre. El perdón es el síntoma, es la sensación, es el síntoma, mejor dicho, es el síntoma de un alma sana. Un alma que está bien alimentada con el amor de Dios. Vemos cómo Jesús en la cruz definitivamente estaba perfecto, era un alma perfecta. Murió perdonando, murió con ese brillo de la perfección humana. Esa es la gran noticia, Jesucristo humano nos enseñó a perdonar. Nos puso el ejemplo de que nada es justificable para no perdonar, porque morirte de una manera perfecta, lista para entrar al cielo, es lo mejor. Por eso, aunque tengamos enemigos, aunque justificadamente podamos odiar porque nos hayan hecho mucho daño, no vale la pena mantener deformidades en el alma. Nada vale la pena para tener el alma deforme. Y todavía mejor, como dice hoy, si ese perdón consigue que otras personas se embellezcan en su alma.